La situación del proyecto minero Río Blanco se agudiza. Moradores y dirigentes de la parroquia Molleturo, donde se ubica el campamento de la concesión minera, anunciaron movilizaciones en caso de no llegar a un acuerdo con la empresa extractivista. La situación en Río Blanco, Molleturo, es crítica. Como acaban de escuchar los dirigentes, a sus predios no pueden ingresar, porque los caminos vecinales históricos que tuvieron con escrituras ya han aperturado, han ensanchado la empresa minera. El dilema empeoró el viernes anterior, cuando habitantes de la zona se tomaron la vía de acceso al emplazamiento minero. El desacuerdo es entre transportistas y la compañía a cargo de la obra. Les ilusionaron a muchos moradores de Molleturo en general, que les van a dar fuentes de trabajo y que les van a traer, les convocaron para que ellos puedan arrendar, alquilar sus camionetas, volquetas, en fin, a la hora de la hora, nada. Por este y otros inconvenientes, el dirigente de la ECUARUNAR, Iyaku Pérez, anunció que este domingo se llevará a cabo una asamblea general. Y ahí se va a establecer a ver qué mismo, qué acciones se van a hacer. Para evitar la explotación, Pérez no descarta respaldarse en el informe que emita la Contraloría dentro de seis meses, sobre los permisos mineros otorgados en el país. Liliana Llanes, Unción Televisión.